Bueno, es muy importante que seamos uno de los cinco municipios de España que hemos conseguido las certificaciones de la S de Sostenibilidad Turística precisamente por el cumplimiento de gran parte de los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad cumpliendo con la Agenda 2030 en nuestras playas. En concreto hemos presentado 12 playas, 12 convocatorias que hicimos para tener esa certificación dentro de nuestro municipio y hemos conseguido las 12 y una de las más deseadas de las históricas es precisamente esta, la que hemos izado hoy en la playa del Portus. Con estas 12 certificaciones de la S de Sostenibilidad Turística ya tenemos 33 certificados de calidad en las playas de nuestro municipio teniendo en cuenta las 12 que tenemos de la Q de Calidad Turística estas 12 de la S de Sostenibilidad Turística como novedad y las 9 que tenemos de Banderas Azules. Así que enhorabuena a todos los vecinos, sin duda esto es el resultado del trabajo conjunto y en esa línea de mejorar la calidad de los servicios vamos a seguir. De hecho ya hemos cumplido 15 días de la puesta en marcha del nuevo contrato de mantenimiento para nuestras playas para poder actuar los 365 días del año como saben, reforzando la retirada de biomasa en aquellas playas que necesitan ese refuerzo para retirar algas y para evitar que se descompongan y también para el mantenimiento de todas las instalaciones de mobiliario turístico que se necesitan, pasarelas, lavapiés, como hemos visto aquí, todas las infraestructuras para dar el mejor servicio a las playas. Así que vamos en la buena dirección. Es importante que esta playa vaya teniendo esas certificaciones de calidad que merece porque estamos en un paraíso, como bien se ha dicho, porque las aguas están siempre cristalinas, porque se hace un gran trabajo para mantenerlas limpias y para prestar los mejores servicios dentro de esta cala. Lógicamente no todo está hecho, hay muchas cosas por hacer y una de ellas siempre ha sido el problema que ha tenido la playa del Portus, que es el del parking, el del aparcamiento. Hay mucho reclamo y no hay sitio para aparcar todos los coches que vienen. Pero los terrenos, como bien se ha dicho, son de propiedad privada, entonces no requiere de una actuación rápida, es imposible, es inviable por parte del ayuntamiento sin contar con la colaboración de los propietarios de los terrenos. No obstante, lo trabajaremos también con la asociación. Lo que sí puede tener mejor solución es el transporte público. Además, dentro de los planes de eficiencia energética, de ahorro energético ahora, y tal y como se ha puesto el precio del gasoil y los gastos que tenemos todas las familias, se hace incluso más necesario hacer más atractivo el transporte público y dar mucho mayor uso al transporte público para cubrir esas demandas. El objetivo que tenemos desde el ayuntamiento también es desestacionalizar el turismo, por supuesto, que se preste el servicio en nuestras playas durante los 365 días del año. Bueno, pues desde la Asociación de Vecinos y desde la Asociación de Mujeres, de los dos colectivos que estamos aquí en el Portus, pues es un acontecimiento histórico, como ha comentado la alcaldesa, y para nosotros es una satisfacción y un orgullo contar con esta bandera que va a hacer que esta playa, bueno, pues dé un pasito más a la hora de ser más visible y ser más accesible a la hora de que la gente la conozca. Se está trabajando intensamente desde el año 2017 la Junta Vecinal Municipal de Bení, y no queda otro remedio que meter todo el desarrollo sostenible, porque esto es espacio natural protegido, Sierra la Muela, Cabo Diño y Sierra Roldán, y futuro parque regional también. Entonces vamos a trabajar conjuntamente para que todos los objetivos sostenibles se realicen. ¡Gracias!